Es el negocio del aborto. La Planet Parenthood, que es la organización que le llamamos la multinacional de la muerte, tiene 46 mil abortorios en el mundo y en México no ha podido, salvo en la Ciudad de México. Y esto es uno de los grandes negocios del mundo. Entonces yo creo que, y lo digo con todas las palabras, que el ministro está haciendo parte del movimiento para que se abra el negocio de los abortorios en este país. ¿Todo se reduce a dinero? Desde nuestro punto de vista todo se reduce a dinero. Pues mira, básicamente cada aborto vale, bueno, hablando de dólares, dependiendo de en qué mes se hace y todo, estamos hablando de que como se cobra en dólares se puede hablar de 500 mil dólares un aborto. Entonces, es un super negocio mundial. Yo les comentaba que McDonald's tiene 33 mil sucursales, la Planet Parenthood tiene 46 mil. Por supuesto, es un super negocio muy grande. En números... Las células madres, acuérdate. Sí, aparte que se negocia con las partes de los fetos cuando los abortan. Entonces, desde luego, no sé los números porque no los tengo en la mente. Alguna vez ya los vi, pero no los tengo en la mente. Pero son miles, cientos de miles de millones de dólares. Bueno, mira, hay algo que tenemos que reconocer. Nosotros vemos como el ministro presidente, Saldívar, es más que un ministro, es un activista a favor de la ideología de género. Esto, desde luego, él está muy convencido, aparentemente, de lo que dice. Pero lo que estamos viendo de fondo es que lo que viene detrás de todo esto, ya ha promovido mucho. Esta misma semana entró una iniciativa ciudadana al Congreso, a la Cámara de Diputados, pidiendo el desafuero de 10 ministros de la Corte, ya jurídicamente sustentado en todo lo que les he comentado, con todos los artículos específicos, pidiendo que haya juicio político e inclusive que sean destituidos. O sea, este es un procedimiento legal que también se está haciendo. Entonces, iremos a todo lo que sea necesario.